Tu que vas de listo, tu tan excesivo, hoy te vuelves de papel Yo que nada toco, tu ju que te he roto, hoy la vida está al revés Ya lo es, ya lo es, todo cambia, ya lo es, ya lo es, cualquier lo feo fui, pero ahora estoy aquí Mírame, lo que perdiste fue mi amor, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Mírame, lo que perdiste fue tu error, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Tú me rechazaste, un muñeco hinchable, hoy te vuelves por volver Ya no siento nada, me iba, me di rabia, hoy el mundo está a mis pies Pues ya lo ves, ya lo ves, todo cambia, ya lo ves, ya lo ves, ahí resurgí Mírame, lo que perdiste fue mi amor, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Mírame, lo que perdiste fue tu error, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Me dejaste nada, solo tu mirada, pero esto ya no me conmueve Hoy es diferente, hoy te di a mi mente, dar un paso al frente y despedir tu amor Ya lo ves, ya lo ves, todo cambia, ya lo ves, ya lo ves, caí y resurgí Mírame, lo que perdiste fue mi amor, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Mírame, lo que perdiste fue tu error, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Mírame, lo que perdiste fue tu error, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Mírame, lo que perdiste fue tu error, oh, ya no, ya no se toca, no, 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 no Gracias por ver el video.